Desde el 14 de marzo al 1 de abril, la ilustre Municipalidad de San Vicente te invita a adquirir tu permiso de circulación 2022 en el punto de venta dispuesto en la Plaza de Armas de nuestra comuna. También puedes realizar el trámite de manera online en nuestra página web www.municipalidatsanvicente.cl, donde podrás acceder en forma rápida y segura a tu permiso de circulación San Vicente 2022. Con tu permiso, más calidad de vida para San Vicente.